Esto fue antes de que se abrieran las puertas a el público en general, cuando en soledad todo el gabinete provincial, junto y encabezado por el gobernador Schiaretti, le daban el último adiós a De la Sota, con un Schiaretti muy emocionado, que lloró, decían, como un chico allí en el lugar donde yace De la Sota, y le puso la banda de gobernador, porque así lo consideraba. La que había recibido del propio De la Sota, que después de las dos gestiones pasa a ser el gobernador de la provincia. Sí, muy emocionado, se lo ha visto, no solamente en ese momento, que fue quizás el más difícil, cuando llegó el Féretro allí al centro cívico, pero si no, en todos estos momentos, en la medida que van llegando la gente y que los saluda, se lo ve realmente muy mal al gobernador, muy sentido, muy dolido con esta pérdida, como lo decía ahí nuestro título, que fue una de las cosas que dijo en ese pequeño discurso, que había perdido un amigo.